Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Para el día de hoy les voy a hacer una receta muy sencilla y fácil de cerdo. Aquí tengo un kilo de recortes de cerdo, miren, son recortes y huesitos de cerdo bastante carnudos. Entonces vamos a hacer un guiso con este recorte de cerdo. Entonces los ingredientes que vamos a utilizar son cuatro ajos enteros, ya están picados, paprika, un tomate, una cebolla, pimienta, 200 gramos de leche, de crema de leche, vamos a utilizar salsa de soya y una cuchara de harina de maíz maicena. Entonces para empezar vamos a solfreír el cerdo, los retacitos de cerdo. Ustedes lo pueden hacer también con carne de res, o sea lo importante es utilizar todo lo que nos queda. Entonces acompáñenme. Vamos a echar una mínima de aceite porque el cerdo siempre bota grasa. Un poquito. El aceite de su preferencia. Vamos a esperar que esté caliente para echar los retacitos de cerdo. Lo vamos a saltear. Miren, son huesitos que están carnudos. Miren. Ahí lo vamos a saltear. Esperamos que se dore por el lado de abajo y lo vamos volteando. Lo vamos volteando. Miren. Debemos aprovechar todos los retazos que nos quedan de pronto del pollo, de la carne. Yo en este momento ya lo estoy utilizando el cerdo. Lo vamos a saltear todo por lado y lado. Que no nos quede ningún lado sin sartear. No neces한테 cab以前. Pre Un saltear. Debemos hacer algunos. Ok. Un saltear. Te Irish. Teasz. Chut. y así lo vamos dejando que se vaya salteando por todos los lados bueno y mientras se está salteando el cerdo los retazos de cerdo entonces vamos a licuar todo lo que hizo la cebolla vamos a echarle la pimienta el tomate más cebolla los cuatro dientes de ajo un poquito de paprika le vamos a echar una cucharadita de harina de maíz maicena la pimienta terminando de echar la pimienta le vamos a echar la crema de leche 200 gramos de crema de leche si quieren ver cómo se hace la crema de leche o crema agria en mi canal tengo cómo hacer esta crema sencilla y le vamos a echar un poquito de agua porque el tomate siempre bota agua entonces le echamos un poquito de agua le echamos sal le vamos a echar sal recuerde le vamos a echar sal pero a medida que vamos haciendo el proceso vamos probando a ver cómo está de sal le echamos sal le echamos un chorrito de salsa de soya vamos a echarle un poquito de salsa de soya como para el sabor y ahora vamos a licuar bueno ya una vez licuado esto es lo que le vamos a echar cuando estén salteados los retazos de cerdo pueden ser con costilla con huesito con retazos estos son huesito y pedacitos de costilla entonces es lo que estamos utilizando en estos momentos bueno ya está salteado miren ya se salteó por diferentes lados ya salteamos los recortes de costilla y de hueso de cerdo entonces vamos a echarle los licuados vamos a probarlo a ver si está bueno de sal miren así que quede que tape las costillitas que no quede ni mucho ni muy poquito entonces miren está tapando los recortes de cerdo y vamos a probar cómo quedó de sal está bueno de sal vamos a taparlo y vamos a esperar a que estén acá le bajamos la llama para que ella no se vaya a cocinar en crudo entonces le bajamos un poco la llama y lo dejamos hasta que ella merme y quede como especie de una salsita hay que estarlo volteando para que todos los ingredientes con los recortes de cerdo miren vaya cogiendo el sabor miren lo rico que se ve es una cosa que no necesita mucha plata ya está ya está ya vamos a apagarlo miren lo rico que huele la cocina miren vamos a apagar lo apagamos y lo vamos a emplatar una rica salsa fácil de preparar y así quedaron de rica estas costillas estos recortes de costillas de cerdo las hemos acompañado con un arroz y unos pataconcitos ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes gusten y también vamos a hacerlo con una buena limonadita bien fría si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal activar la campanita para cada vez que yo hago un vídeo le lleguen las notificaciones un abrazo y hasta otra oportunidad no se les olvide suscribirse a mi canal